hola cómo están lindas amigas llegamos ya al día viernes y hoy día estamos presentando fotos exclusivas de ustedes mis lindas seguidoras ya que tengo acumulada fotito de ustedes tengo más de 200 fotos acumuladas ya gracias a dios el canal creció y también mis seguidoras con los lindos trabajos que siempre presentan al grupo de feivo artes y creaciones charmila bellum sinceramente agradezco agradezco mucho a nuestro dios creador y también a ustedes por abrirme las puertas de sus hogares de veras miles de gracias por el apoyo inmenso que ustedes brindan al canal muchísimas gracias siempre como yo le digo a ustedes pendiente ahí de todo cada detalle gracias gracias miles de gracias y también decirles que ya a continuación van a ustedes a ver los trabajos realizados por ustedes mismos bellísimos trabajos que me han presentado dentro del grupo de feivo y bueno también decirles aquellas amigas aquellos amigos suscríbanse al canal artes y creaciones charmila yo les invito a que sean parte de esta gran familia de artes y creaciones charmila visiten también las redes sociales el grupo de facebook cada día creciendo gracias a dios les invito a que sean parte del grupo de facebook también estamos en la página de facebook artes y creaciones charmila estamos en twitter google pinter es interés yo les invito que visiten así mis redes sociales y charmila se despide ya de ustedes ya después de haber visto como les digo sus trabajos por ustedes realizados hoy día viernes terminando así nuestra semana siempre deseando con la bendición de dios que tengan ustedes un bendecido fin de semana siempre agradeciendo a nuestro dios creador por sobre todas las cosas y pasen una semana muy bendecida como les digo y de acá nos vemos ya hasta el día lunes con nuevos tutoriales ustedes saben que los lunes son exclusivamente vestimentas de muñequitas besos a todas ustedes gracias con miles de gracias una vez más por el apoyo a nuestro canal y no olviden darle dedito para arriba nos vemos entonces gracias y nos vemos bendiciones en esta semana y Gracias. 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 Gracias.